¡Ahí está! Bueno, realmente un partido en la cual algo parsimonioso, se suscitó algo parsimonioso y el que mayor oportunidad estuvo tanto en este remate, por decir, un tiro, choca al parante derecho de Huitrón, probablemente en esta otra oportunidad un remate tremendo, que otra vez Huitrón la saca nuevamente, un segundo remate de Cannes y se va afuera, pero las oportunidades las tuvo Alianza Atlético Suyana, realmente mereció ganar el partido, más no el Alianza por lo hecho. Aquí una única intervención de peligro de parte de Landauri, que posteriormente fue cambiado inclusive, pero que en la Alianza llegó muy poco, las oportunidades se le presentaron casi nunca, en cambio a Suyana sí, y es, digamos, compadezco de otro remate del Suyana, una muy buena jugada, un quiebre largo, si se ve así, claro, pero que el remate, si hubiera ido al arco de hecho, pues iba a ser el gol, ¿no? Pero otra oportunidad aquí, remate fuera del arco, lamentablemente, las oportunidades se le presentaron, pero no pudieron concretar, lamentablemente. A ver, cuando la tuvo Alianza Atlético de Suyana, si no tenía en este señor al gran rival de cara a Pórtico, como Huitrón, no tenían la dirección para mandarle al arco, se iba desviado. Así es, aquí hay otra, pero de la Alianza, una sorpresiva ahí, se cae en el piso y va al cuerpo del arquero. Este es clarísimo, ¿no? Esta fue sensacional. Qué mano de Huitrón. Si hubiera sido gol, pero otra mano de Huitrón, prácticamente Huitrón ha salvado el partido, realmente. Qué mano de Huitrón, ¿ah? Qué mano del arquero de Alianza, increíble. Y aquí la va a tener Mimbela, ¿no? Mimbela vuelve a amagar, le pega desviado, Mimbela que termina muerto, termina siendo cambiado por Noroña. Así es. Y cuando todos pensaban que esto iba a terminar cerrado, que terminaba el compromiso y la fecha con todavía Garcilaso como puntero, ahí está lo que te decía, si no estaba la muralla de Huitrón, no tenía la dirección para pegarle de cara al arco a la gente de Alianza Atlético de Suyana. Más de una opción, con claridad, patrón, pisando el área, pero sin dirección. Y después pasa esto, ¿no? Ya lamentablemente el rechazo se le va muy bien aprovechado por Preciado. Prácticamente colocó la pelota, el palo opuesto del arquero. Ahí está la alegría, ¿no? La explosión de alegría, el júbilo por parte de la gente de Alianza. No lo desaprovecha Preciado, y lo decíamos, en esta ocasión el palo jugó para Alianza. Esto termina siendo Los Números.